Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Doka Mattel Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno gente, por fin, por fin, por fin Hemos tenido ya una descarga de datos en la versión japonesa La cual yo creo que nos muestra lo que es un 90% Toda la primera parte de la celebración del cuarto aniversario, vale Obviamente, lo que se han guardado para el final, para el último momento Son las dos nuevas cartas de Goku Super Saiyan 4 y Vegeta Super Saiyan 4 Pero, ojito, porque también nos han puesto las dos nuevas categorías De los cuales ellos van a ser líderes, vale Así que vamos a comentar todo esto un poco, vale Todas las novedades desde la pantalla de título Las cartas nuevas, los superataques nuevos, las funciones nuevas Todo lo que nos han puesto y demás, vale Las categorías nuevas Y sobre todo vamos a comentar también las misiones especiales y diarias, vale Las cuales las vais a tener abajo en un comentario fijado Para que las podáis copiar, vale Ponerosla en vuestro PC, en vuestro móvil, en lo que sea, vale Para que no tengáis que estar entrando y saliendo al vídeo Cada vez que queráis veros las misiones, ¿no? Y demás Así que nada Deciros antes de comenzar el vídeo Que estamos a puntito de llegar a febrero, vale, gente Y estamos a puntito de alcanzar esos 40.000 suscriptores Que tanto tiempo llevo hablando de ellos, vale Y estamos, nada, a un golpe Estamos a una patada a puntito de llegar Así que os agradecería a todos Que os suscribieseis, a todos que estáis viendo este vídeo Que os suscribieseis Y sobre todo si os gusta el contenido Que lo apoyéis con un buen like, vale Así que nada, vamos a empezar Y vamos a darle cañita a todo esto Vamos a empezar con lo principal Bueno, con lo principal Con lo primero Que es la pantalla de título, vale Tenemos aquí una nueva pantalla de título Bastante, bastante bonita Bajo mi parecer, vale Me gusta mucho este Goku Super Saiyan 4 sonriente Y este Vegeta ahí más serio que Cristo, vale Y bueno, los tenemos aquí Y como bien aquí apunta que no Pues dice que, bueno Que esto es la parte 2 del aniversario Realmente, del segundo aniversario Realmente es lo mismo, ¿no? Es muy parecido Pero bueno, los Super Saiyan 4 siempre molan La verdad que estéticamente son espectaculares Así que nada Vamos a continuar Como ya sabéis Pues como en cada descarga de datos Pues tenemos por aquí en DBZ Space Todas las cartas nuevas que nos van a poner Y aquí tenemos ya unas poquitas, vale Tenemos por aquí Un Goku Super Saiyan 4, perdón Tenemos un Goku Super Saiyan 4 Tenemos también la Pan LR Que ya la podemos mirar Tenemos al Giru Farmeable con Sudokan Y tenemos a un Trunks de GTSR, vale Empezamos con el Goku Super Saiyan 4 Que va a ser un regalito Del cual nos van a dar 5 Gokus Por simplemente loggearlo Vamos a poder hacer el 100% En el caso de que os guste Goku Super Saiyan 4 Y pues sea vuestro personaje favorito Pues lo podéis hacer Rainbow Que quedará mucho más bonito, ¿no? Goku Super Saiyan 4 El líder de Pure Saiyan Ki más 4 Ataque y vida defensa Más 44% Es una carta free to play Y un regalo Insisto con esto Su Super Ataque es el Kameha Por 10 Y se buffa al ataque 4 turnos Em... Creo que era un 30% Y causa un super enda más al enemigo ¿Ok? Su pasiva es ataque y defensa Más 44% Cuando ataca Y además ataque y defensa Más 44% Que... Porque si tenemos de compañero A un Pure Saiyan en el equipo ¿Vale? Sus links y sus categorías No las vamos a hablar ¿Vale? Luego hablaremos más De las categorías y demás Y vamos a continuar Con la siguiente cartita Que es esta pan De por aquí Eh... Ya estuvimos comentando Su líder skill Y todo ese rollo ¿Vale? Recupera 3333 Puntos de vida Por cada orbe De tipo que pillen Los personajes De... Que están en su equipo ¿Vale? Eso sería la líder skill Su super ataque Lo tira a partir del 9 de ki Cuando la tengamos aparte A partir de 5 Del nivel número 5 De super ataque Y bueno Su super ataque Causará un colosal damage Al enemigo Y tiene un chance De stunear Y su ultra super ataque Lo tirará a partir De 15 de ki O sea que tira Eh... Lo tira bastante Bastante antes Y causa un colosal damage Al enemigo Con un medium chance De stunear Al propio enemigo ¿Vale? Tiene una pasiva Que recupera el 33% Del damage Que ella hace Y además También tiene un alto chance De reducir el damage Un 55% Además Es el primer personaje Que vamos a tener Con voces Y con active skill ¿Ok? Que su active skill Se activa después De que pasen 3 turnos Y además Eh... Lo que hará Es a todos los aliados Ataque más 33% Durante un turno Que está muy Pero que muy 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 bien ¿Ok? Eh... Vamos a ver Más cositas sobre ella ¿Vale? Que me estoy haciendo aquí Un lío con tanta página web Abierta Tenemos por aquí Que la gente De twitter De Dokkan Pues nos han puesto Esta sería la carta Con su musiquita Respectiva Eh... Este sería El ultra super ataque Creo yo Si es el ultra super ataque Nada especial La verdad Eh... Pero bueno Está bastante bastante guay Eh... Bueno Sin más Y esto sería La active skill ¿Vale? Así es como se activa En plan Nos saldría Esto en plan De ojo Que tiene algo activado Dejaríamos pulsado En el personaje Y esto se activaría Y entonces Lo activaríamos Y nos daría Ese 33% De Eh... Ataque Y además Pues activaría Esta musiquita De fondo Que tenemos Que no sé Si la estaréis Escuchando muy bien Y demás ¿Ok? Eh... Un personajazo Realmente Eh... Como veis Sus stats Pues son bastante Bastante penosillos Para ser un LR Pero bueno Es free to play Insisto Así que no hay que hacerle Asco Yo creo que va a ser Un personaje Muy 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 importante Luego tenemos por aquí Al Giru El cual vamos a farmear Eh... Vale Si Este sería su forma SSR Le daríamos 5 medallitas Y eh... Se transformaría En este Giru De aquí Vamos a ver Que es lo que hace Que lo tengo por aquí Apuntado Y bueno Su líder skill Es a los tipo Inki Más 2 Ataque y defensa Más 40% Perdón Causa un sorprendimiento Más al enemigo Y sella el super ataque Que está muy 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 bien Y luego Tiene una pasiva Bastante curiosa Que si hay algún Hybrid Saiyan En algún personaje De la categoría Hybrid Saiyan Dentro del equipo Se da ki más 2 Y ataque y defensa Más 60% Vale Y además Eh... A la categoría De... Bueno De los que buscan La Dragon Ball De Seekers of Dragon Ball O Desire of Dragon Ball Como queráis decirlo Da ki más 2 Ataque y defensa Más 30% Vale O sea que realmente Este personaje Es support De esa categoría Y está bastante Bastante bien Su Link Mordemitsai Flea Mechanical Menaces Eh... GT Shattering the Limit Y Rival Duo Y solamente entra En la categoría De Desire of Dragon Ball Vale Su super ataque Sería esto de aquí Que es el mejor Super ataque Del Dokkan tío O sea Es el puto amo Sin más Le mete aquí A este cacharrillo ¿No? Y mira 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 Por favor O sea Le tira el cañonazo ¿Vale? Le tira el cañonazo De la vida Y... Celebración O sea Se marca un semi-dub Y es... Bueno Simplemente es el puto amo ¿Vale? El puto amo El señor Giru Y luego tendríamos por aquí Este Trunks SR ¿Vale? Que supongo que tiene toda la pinta De que va a ser una carta Free to play Y bueno A los tipos físicos Ki más 2 Ataque Ataque y defensa Más 30% Eh... Su pasiva Bueno Su super ataque Simplemente se bustea La defensa Un 50% del mismo Y su pasiva es Al empezar el turno Todos los aliados Ki más 2 Ataque y defensa Más 30% Que está bastante bien Eh... Vale Perfecto 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 Y ojito ¿Vale? Que también tenemos por aquí Eh... No lo tengo por aquí abierto Lástima Tenemos ya por aquí En los datos del juego Al Goku Jr. Con el Extreme Z Awakened ¿Ok? Mierda Le he dado atrás Sin querer Y tenemos aquí El Goku Jr. Con el Extreme Z Awakened Hecho Como veis Al máximo Bueno aquí sale al 120 Eh... A 120 no lo tenemos por ahí Pero bueno Vamos a ver como se queda El personaje Goku Jr. Eh... Será líder De eh... Seekers of Dragon Ball ¿Vale? De los que buscan la Dragon Ball Y será líder de Ki más 3 Ataque y defensa Más 77% O si no a los tipo En Ki más 2 Ataque y defensa Más 30% ¿Vale? Su super ataque Eh... Vale Su super ataque Se llamará Brave Smash Que creo que es el que ya tenía anteriormente Y se bustea la defensa Durante un turno Y causa un Supreme Damage Al enemigo Y luego Su pasiva Eh... Sí que me estoy liando Porque pone aquí Nuevo viejo Su pasiva se quedaría En Ki más 2 Al empezar el turno Ataque más 60% Cuando tiene un super ataque Y alto chance Para tener un extra ataque De... O sea Un extra de ataque Y defensa más 60% ¿Vale? Que está bastante Bastante bien Ese Great Chance Pues supongo que será Un 50% O algo por El estilo ¿Vale? Vamos a hablar de las misiones Rápidamente Vamos a mover esto Porque... No sé por qué Se me lo tengo así de mal Tío Todo esto Pero bueno Tenemos misiones del Giru ¿Vale? Que va a ser simplemente Pasarnos la stage del Giru Un total de 30 veces Desbloquear al Giru El 90% Bueno el 90% Y el 100% Del Hidden Potential Y también pues Desbloquear los paneles ¿No? Luego tenemos por aquí También vamos a tener Pan Misiones de Pan Pasarnos La aventura de Pan Un total de 15 veces Así que supongo Que no se podrá hacer Solamente una vez por semana Sino que se podrá Más veces ¿Vale? Pero simplemente Nos tenemos que pasar Pan Cuarto Mira Parece ser que va a ser Un evento nuevo Secret Adventure Del cuarto aniversario De Pan ¿Ok? Luego tenemos por aquí Que para las misiones Del Goku Junior Va a ser simplemente Hacerle el Extreme Z Awakened 3 veces 5 y 7 veces ¿Vale? Y subirle el superataque Al 15 Y supongo que eso ¿No? Nos darán algunas piedras Y algún Elder Kai Vamos a tener La nueva Boss Rush Que la cual va a dar 35 piedras Misiones diarias Vamos a tener Usar 15 de esta mina 40 Y luego los fines de semana 44 Pasarnos El evento De Satán De las moneditas ¿Vale? Y pasarnos Dos stages ¿Ok? Y con eso nos darán Pues supongo La piedra diaria Y luego las misiones Especiales De la primera parte ¿Vale? Va a ser muy 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 easy Pásate cualquier stage Con un Super Saiyan 4 Goku Pásate cualquier Evento de historia 15 veces Pásate cualquier Evento de Dokkan 10 veces Pásate cualquier Extreme Z Awakened 5 veces ¿Vale? O sea Va a ser muy easy Hace un Dokkan Awakened Dos veces Desbloquea 4 paneles Del Hidden Potential Da 200 Sorbes Sube el Super Ataque A un personaje A nivel 10 Y gastar un total De 1000 de estamina Y eso serían Todas 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 las misiones Que tendríamos En el juego Para la primera parte Del aniversario ¿Vale? Que va a ser bastante Bastante easy Aquí los de Twitter No nos dicen Absolutamente nada más Y luego ojito Porque tenemos Las dos nuevas Categorías ¿Vale? Que las dos nuevas Categorías Una es La Bueno La familia de Goku Por así decirlo Tenemos aquí A Gohan Tenemos a Raditz Tenemos a Gohan Bardock Goten No tenemos Ningún más personaje Bueno Tenemos a Pan También Y poco más ¿Vale? Pues eso El Goku Va a ser líder Mira también tenemos Al abuelo Gohan Eso está de puta madre El Goku Va a ser líder De su propia familia ¿Vale? El Goku Super Saiyan 4 Va a ser líder De su propia familia Y luego tenemos por aquí Que el Vegeta Va a ser líder De su propia familia ¿Vale? Tenemos Vegetitas Tenemos Toranxus Tenemos más Vegetitas Tenemos más Toranxus Y tenemos a Pula ¿Vale? Que esto sí que es Algo más especial Y supongo que Deberíamos de tener A Deberíamos de tener A Bulma ¿No? A Bulma Tech O sea yo que sé Están casados Supongo Supongo que serán familia ¿No? Si están casados Pero bueno No está Así que no pasa Absolutamente Nada Y luego Ojito chavales Tenemos Un nuevo Item Que es Este Gashacoin O como le quieran llamar ¿Vale? Esta monedita Que nos van a dar Cada vez que tiremos A Summons Y nos va a permitir Cambiarlo por personajes No sabemos cómo O sea Bueno sabemos cómo se va a conseguir Que va a ser tirando Summons Pero no sabemos Cuántas nos van a dar Y cuántas vamos a necesitar Para hacer Para intercambiarlo Con un personaje ¿Vale? Así que Así que nada Toda esta información Es lo que nos han puesto En esta pequeña descarga de datos Os mantendré Más al loro ¿Vale? Os intentaré sacar la información Contra más tengamos Y demás Hoy en el canal Se van a venir Unos cuantos show ¿Vale? Ya sabéis De pan, abeja De Goku Jr. Y demás Así que Así que nada chavales Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois no Por aquí estáis Más que invito A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal!